El público presente tenga un buen día. Nosotros somos el gobierno escolar de la Escuela La Pila. En esta mañana tenemos el gusto de presentar nuestro proyecto saludable, farmacia y clínica. A mí le llamamos así porque son los iniciales de los nombres de nuestros docentes que han trabajado de la mano con nosotros. En nuestra comunidad se presenta el problema de extrema pobreza. Esto afecta diariamente a todos los alumnados, siendo uno de ellos la falta de trabajo estable, jornales pagados muy baratos. Y las madres de familia solo se dedican al hogar y a sus hijos. La mayoría de familia cuenta con varios hijos. Por esta razón no tiene lo suficiente para sufragar los gastos necesarios. Génera destructuación, problemas de aprendizajes, enfermedades crónicas y otros. Los maestros realizaron una lluvia de idea para elegir un proyecto. Luego realizaron encuestas a la comunidad y se llegó a la conclusión como de tomar prioridad a la salud. Por lo que pensó en crear la clínica y farmacia Camille pensando en darle una solución a nuestro problema y que sea un proyecto duradero y efectivo para poder solucionar a nuestro problema de curar enfermedades comunes como dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, tos, control de peso, talla, pero se necesitaba un financista. Y nuestro objetivo general es promover medicina y consulta médica con el fin de brindar salud a los estudiantes y comunidad en general. Los docentes tuvieron una reunión con el representante de la asociación Misión Padre Flip, señor Jacobo, tú para que ellos financien este proyecto teniendo la ayuda económica de parte de la misión. Se inició la construcción con ayuda del Consejo Educativo Gobierno Escolar, alumnos, maestros, padres de familia. Al culminar la construcción, los alumnos colocaron impermeabilizantes en las paredes de la clínica y farmacia. Luego construyeron el pavimento en entrada de la clínica para que tengan mejor aspecto. Con este trabajo que realizamos, le hicimos entrega a nuestra directora el proyecto terminado. El día domingo 4 de junio tuvimos la visita de los misioneros donantes del proyecto por lo que realizamos la inauguración juntamente con ellos y se colocó una plaqueta en honor. A la donante mayoritaria, reconociéndolo como clínica adulta, también recibimos medicina de parte de los misioneros estadounidenses. Con este trabajo estamos muy felices porque cumplimos con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, donde dice 1. Política Pública en el Ambiente Escolar 2. Ámbitos o Entornos Escolares Saludables 3. Reorientación de Servicio de Salud y Vigencia en Salud Pública. Y también podemos ayudar a nuestros compañeros, padres y madres de familia que lo necesiten. Gracias. 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 Gracias.